Al conocernos Engañabas que me hablabas mentiras Dejaste que yo en ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu marido Y ahora estoy pagando mi condena Tú no me vistes tan conmigo Siento pena Ay, no ves cuánto mayor es tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me harías Qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena ¡Ah! Qué lo único es ¡Oh, Manunique! ¡Qué hielera! ¡Uy! ¡Qué es el trompega! ¡Ah! ¡Qué baila que suena! Me dejaste que de ti me enamoraras Y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi candela Tú no te vistes tanto frío Si en tu agüera Ay, ¿no ves cuánto mañare tu traición? Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me harías Y lastimará, aun corriendo mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Me rompiste corazón Jugaste con mi amor Ajena Eres ajena Ay, papá Me rompiste corazón Jugaste con mi amor Ajena Eres ajena Eres ajena Ajena Que lo digo Este es mi amigo Omar Enrique Mi hermano Eli Herrera Uy Báilelo Eli, báilelo ¡Viva! 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 ¡Viva!